¡Hola! ¡Hola! Llevo aquí desde el 2010 y he venido pues... básicamente porque en Penerife no había mucho trabajo y bueno, mi novia es alemana, ella consiguió trabajo aquí y yo pues para allá me voy también, a buscar trabajo. Estamos en Das Neueslos, el castillo nuevo de Stuttgart. Soy actor, pero ahora mismo pues trabajo de lo que sea y ahora mismo estoy trabajando limpiando coches e intentando tener, estudiando alemán, tener buen idioma para poder hacer casting y trabajar actor. Si quieren, aprovechando que hace buen tiempo, damos una vuelta por la ciudad y nos encontramos con mi novia que he quedado con ella. Pues estamos en el Lost Garden, un sitio bastante bonito y muy tranquilo aquí en Stuttgart. Y aquí a la izquierda, ahí está el Teatro Antiguo de Stuttgart que la verdad es que algún día me gustaría actuar ahí. Y aquí está mi novia, se las presenta. Aquí está Marie. Es mi novia, uno de los motivos por los que estoy aquí en Alemania. Aparte del trabajo, el principal es mi novia, por supuesto. Yo estuve en Tenerife durante tres años y medio y bueno, fue al principio cuando fui para allá que nos conocimos en un bar en La Laguna y bueno, ya son cuatro años y medio. Es que yo quería aprender a hablar español y le conocí a él. Cuando conseguí un trabajo ahí, decidí quedarme. Lo que más me gustó de Tenerife eran las playas, claro. Vivíamos en Candelaria, que me gustó mucho también Candelaria. Y las playas en el sur, en Playa de las Vistas o en Fania B, me gustan mucho las playas. Estamos en el antiguo castillo de Stuttgart. Se construyó en 1950. Y se llama Stuttgart esta ciudad, ¿por qué? Porque viene de la palabra Stuttendaten, que significa jardines de las yeguas. Por eso ese jardín estaba justamente aquí donde está este castillo y pues alrededor tenemos la ciudad propiamente de Stuttgart. Yo nací en Tenerife. He estado toda mi infancia en El Hierro. Toda mi familia es de Allí del Hierro y lo que pasa es que, bueno, por circunstancias mi madre estaba justamente en Tenerife cuando yo nací. Con 18 años me fui a vivir a Tenerife y en Tenerife ya después de muchos años llegó Marí. Pues ahora estamos en el exterior del mismo castillo y les cuento que este castillo fue derribado cuando la Segunda Guerra Mundial y fue bombardeado y debido a eso fue prácticamente destrozado y se reconstruyó nuevamente y se terminaron las restauraciones en el 71, ¿era? En 1971. En 1971. Y desde entonces pues tiene este aspecto. Ahora si quieren nos vamos a desayunar. Un desayuno... Es un desayuno típico alemán. O por lo menos en el sur de Alemania. ¿Quieres decirme en Francia? Pues aquí estamos con el típico desayuno alemán. La butter pretzel. Que no es otra cosa que... Es un pequeño croissant, por decirlo así, pero salado y con mantequilla por dentro. ¿Esto está hecho con...? De trigo, se hace de trigo como de pan. Pues alemanes comen mucho esto. Sobre todo en el desayuno. Y el zumo de manzana que también es muy típico aquí. Que aunque Alemania se conoce mucho por la cerveza y las salchichas. Yo creo que te puedo decir que desde que estoy aquí una de las cosas que más comunes veo es el zumo de manzana. Sobre todo los zumos de manzana aquí son muy concentrados. Y el zumo de manzana con agua con gas. Se comen muchas ensaladas, muchos tipos de ensaladas. Ensaladas con papas, ensaladas con lechugas. Muchísimos tipos de ensaladas. O sea, los alemanes creo que los conocemos muy mal desde fuera. Me ha cambiado mucho el punto de vista de los alemanes desde que estoy aquí, la verdad. Pues ahora vamos a la feria de los Biergarten de Alemania. El Frühlingsfest. Exactamente. Y es un evento típico aquí en Alemania. Donde la gente bebe litros y litros de cerveza. Estamos en la feria de Stuttgart. Aquí sí se come la típica salchicha alemana. Donde se bebe la típica cerveza alemana. Esta feria se hace dos veces al año en Alemania. Una es en octubre o en otoño y la otra es en primavera. Al comienzo de la primavera se hace esta feria. Y no solo tenemos los Biergarten, que es lo típico de estas fechas, de estas ferias. Pero bueno, además alrededor de los Biergarten, pues están las ferias de atracciones. Las típicas atracciones que hay en todo sitio. En este tipo de ferias se ve muchísima gente que lleva los trajes tradicionales. Estaban siempre así vestidos, pero existen todavía. Voy a saltar el globo aquí en el cielo de Stuttgart a ver si llega a Tenerife. ¿Sí? Ok. Y para mi familia en el hierro también. A ver si llega. Estamos en la parte más alta de La Noria. Y no estoy nada de nerviosa. Por allá tenemos el estadio del Stuttgart. Ahí el museo de Mercedes. Correcto. El museo de Mercedes. Y el centro de Stuttgart estaría hacia... Por ahí detrás. Por ahí detrás de nosotros. Ya que de aquí prácticamente ves todo a Stuttgart porque con lo plano que es esto. Aquí montañas hay poquitas. Tenerife. Principalmente la verdad es que una de las cosas que más me ha costado dejar atrás ha sido el teatro. Porque, bueno, Tenerife actuaba en una compañía, perdenése a la Universidad de La Laguna. Llevaba ya como unos cuatro años ahí. Mi principal objetivo para aprender alemán es eso, porque quiero seguir haciendo teatro. De hecho ya tengo algunos contactos aquí en alemán para hacer teatro. Pero vamos, necesito buen alemán para poder trabajar. Y la verdad es que me gustaría dedicarme profesionalmente al teatro. Música VIVA ESPAÑAL! Pues bueno, ya me bebí la cerveza, me comí la salchicha, así que ahora nos vamos a Kirchheim, y así les enseño un poco el sitio donde vivimos. Hemos llegado a Kirchheim, el pueblo Nikkevi, que me ha acogido aquí en Alemania. Y detrás de nosotros se ve el Ayuntamiento, que se construyó en el 1722. Llegué aquí casi empezando el invierno, justamente la primera nevada que cayó, aquí lo que suelen hacer, no son edificios muy grandes, como puedes ver son edificios pequeñitos, pues pueden poner una lista sobre las personas que cada piso le toca limpiar la entrada cuando cae nieve, pues justamente la primera nevada que cayó, yo acabo de llegar y me tocó a mí limpiar la nieve, así que imagínate, yo soy un canario, llego de Tenerife y nada más llegar, pues me tengo que poner a limpiar la nieve de la entrada, bueno. Pero lo hizo bien, muy bien. Me tuvo que enseñar. Pues nada, esto es lo que les podía enseñar de Alemania, un poco de la ciudad de Stuttgart, un poco de mi pueblo, donde nosotros residimos. Un saludo para toda mi familia y mis amigos allí en Tenerife. De mi parte también, y mis amigas canarias también. Y que les vaya bien. Hasta luego.